Estamos aquí en el parqueo de Elvis Barcaraboke, nada más para que usted se ha dado una idea de lo que es la tranquilidad y la seguridad que Elvis Barcaraboke le ofrece a usted, mi amigo. Para que venga a estar con nosotros, mire el parqueo que tiene Elvis Barcaraboke, donde caben más de 50, bueno, como unos 80 carros debidamente parqueados. Con buena seguridad, dos muchachos se encargan de cuidar todo, todo el parqueo. Bueno, buena seguridad para el parqueo de su carro, aquí, donde, en Elvis Barcaraboke. Salude, papi. Gapa, YouTube. Estos dos son los que se encargan de cuidar los carritos cuando usted viene. Buena seguridad, aquí, en Elvis Barcaraboke. Nos lo estamos esperando, de su mes a sábado, nada menos que de 6 de la tarde en adelante. Venga a Elvis Barcaraboke, donde la fiesta es segura, donde usted va a ser atendido con todo un personal encabezado por Marlon, Marlon, y todo su personal lo están esperando aquí, en Elvis Barcaraboke.